El otro día estaba editando uno de mis vídeos para el canal y pensé Ojalá encontrar un programa que tenga plantillas predefinidas para crear intros, entradas para tutoriales, materiales de recursos que poder utilizar y demás Y entonces el profesor se puso a buscar Encontré una perlita que no es gratis, ya que al exportar en alta calidad te pide suscripción como Filmora por ejemplo Pero no te preocupes, recuerda que en este canal buscamos programas gratis o programas de pago pero utilizarlos gratis ¡Qué agradable sujeto! Así que hoy, con el profesor Saitama ¿Cómo editar en pocos minutos como un profesional y sin instalar programas? ¡Ah! Y gratis Bien, en este caso hablamos de una aplicación que no hace falta instalar en el ordenador En la que podremos editar directamente desde el propio navegador En este caso la aplicación se llama FlexClip y os dejaré el enlace en la caja de descripción Una vez que entras, simplemente lo que tenemos que hacer al principio es registrarnos de forma gratuita En este caso ya lo tengo hecho, así que voy a iniciar con mi cuenta de Google Es una de esas aplicaciones que te registras sin que te pidan nada a cambio, simplemente te piden el correo porque te harán un poco de spam Pero bueno, bien, aquí ya de entrada podemos ver que podemos empezar una edición desde cero o tirar de una plantilla Esto nos viene muy bien porque podemos editar en pocos minutos y ahora verás cómo Un tipo de vídeo de forma profesional, es que es muy sencillo Por ejemplo, vamos a buscar alguno que sea como una especie de intro Voy a poner por ejemplo, tutoriales Por ejemplo, vamos a seleccionar este Pues en este caso, abro la plantilla, la puedo dejar si quiero en favoritos y le damos a personalizar Y ahora veremos que nos aparecen dos interfaces para poder trabajar Una que es modo línea de tiempo y otra que es modo guión gráfico Si has trabajado con algún editor antes de vídeo, te recomiendo que utilices esta Es la típica interfaz en la que tenemos una línea de tiempo y nos podemos organizar de forma correcta Y el modo guión gráfico es una forma mucho más sencilla, una interfaz más asequible para gente que no ha trabajado de momento con programas de edición de vídeo Y en este caso, prefiero elegir la que me siento más cómodo que es modo de línea de tiempo La selecciono y me va a cargar toda la interfaz Bien, aquí podemos ver ya que tenemos en la parte izquierda Donde podemos subir nuestros materiales, nuestras fotos, vídeos o el audio Aquí donde podremos agregarle texto, elementos que no aparecen en la propia plantilla Al igual que vídeos, fotos, música Aquí por ejemplo, tenemos muchos materiales de recurso que podemos utilizar en nuestros vídeos Pues si estamos hablando de algo de negocios como estos que aparecen aquí Pues mientras hablamos en una voz en off, por ejemplo, podemos poner materiales de recurso O fondos mientras explicamos algo Está muy bien, es una biblioteca muy completa Y como te comento, aunque sea de pago, vamos a sacarlo gratis Y te diré cómo, más adelante Lo que voy a hacer Doble clic a la línea de tiempo donde aparece la primera animación Porque mira, está la parte final que de momento no la quiero y la voy a eliminar Hacemos doble clic en el elemento Podemos ver todos los elementos que tiene dentro Es bastante sencillo Al final, aquí ya estamos viendo que estas dos líneas azules es donde aparece el texto Pues nos vamos aquí O si no, simplemente podemos tocar el elemento Que es algo mucho más intuitivo Y aquí por ejemplo, pues bueno, doble clic Y le voy a poner, como es un tutorial de Toon Boom Harmony Pues vamos a poner Toon Boom Aquí podemos cambiar el tipo de letra Sin ningún tipo de problema Voy a dejar la que viene por defecto Por ejemplo, el elemento de la surfista Pues lo voy a cambiar por mi logo Así que, archivos locales Y subo el logo Bien, para poder agregar el elemento encima Siempre suelo dejar, para mantener los tiempos El elemento debajo, el que quiero sustituir primero Entonces marco el logo Le damos a este botón que pone añadir como capa Y ya nos la agrega Después lo único que tengo que hacer es recortarlo Para dejarlo con el mismo tiempo que tenía el otro Y ya está Este lo eliminamos con suprimir Y lo único que te queda es colocar el elemento en su sitio Aquí por ejemplo, simplemente con arrastrarlo Y ponerlo en la posición que queramos Ya lo tendríamos Y ahora veremos que si le damos al play Se pone la imagen de repente No tiene ningún tipo de animación Pues para darle una animación Es tan sencillo como clicar el elemento Nos vamos a movimiento Y le voy a poner, por ejemplo, el primero El que pone aparecer Ahora voy a importar otro elemento En este caso, la animación final El render final de lo que estoy explicando En el minicurso este que estoy haciendo Para sustituir a la chica que está en el vídeo Aquí lo mismo Agregamos a la línea de tiempo el vídeo El vídeo lo recoloco Lo hacemos un poco más corto el vídeo ahora Bien, pues en un momento Hemos podido hacer con 4 o 5 clics Esta intro para los videotutoriales Ahora, ¿dónde viene el problema? Si le damos a exportar tenemos 3 opciones La que es gratuita está a 480 ¿Qué pasa? Calidad de mierda En esta, que es la básica 720 ya tienes que pagar Y en la 1080 ni te cuento Los precios son estos Y bueno, si lo quieres pagar Pues más fácil para ti Porque al final es exportar y ya está Pero si no quieres pagar Vamos a hacer lo siguiente Te descargarás, si no lo tienes ya El programa de grabación de pantalla OBS Que es totalmente gratuito Este sí que no hay que hacer ningún tipo de truco Y una vez que lo abres Podemos crear aquí varios perfiles Yo por ejemplo me he creado uno Que se llama FlexClip ¿Qué quiere decir? Que entonces yo ahora Voy a abrir la vista previa Del vídeo que hemos estado editando Y podremos grabar La vista previa en alta definición Al final si te fijas en estas flechas De color rojo que aparecen en la pantalla Como estoy grabando la pantalla que está grabando Al final te hace este bucle Pero si por ejemplo Vamos a hacer un invento Donde estoy seleccionando con el ratón Es la vista previa de la pantalla Esto es tan sencillo como Ajustarlo A la vista previa Te voy a poner un ejemplo Aquí no pasa como en Filmora Que puedo hacer la pantalla completa De la vista previa Pero lo que sí que puedo hacer Es hacerlo lo más grande posible Entonces al final Acaba reduciendo todo esto Y hay que encajar el marco Que te he dicho En este cuadrado Pensarás que es un truco chapucero Pero ahora te voy a enseñar Cómo queda La calidad de la intro grabada Con OBS Así que vamos al lío Yo tengo ya mi perfil aquí activo Y lo voy a desbloquear Ahora simplemente Tendríamos que darle a grabar Y todo esto lo estoy haciendo Mientras lo estoy grabando Así que le doy al play Pues con esto lo tendríamos Espero que te sirva este programa Esta aplicación gratuita Para poder editar Sin tener que instalar Siquiera algo en el ordenador En la que tienes Además de la posibilidad De tener plantillas En las que crear Intros súper fáciles Como las que te he enseñado Tenemos una gran variedad De materiales genéricos Que podemos utilizar En nuestros vídeos Y al final Todos estos recursos Nos vienen bien Para dar fuerza A los mensajes Que damos en los vídeos Y ahora en este canal Empezaréis a ver plantillas de estas Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete Anda Que no cuesta nada Para no perderte Más tutoriales Programas gratuitos Y muchos trucos más Para más info Y descarga de materiales gratis Visita la web Que aparece abajo En la caja de descripción Hasta pronto